hola gente muy buenos días espero que se encuentren bien vamos dejando un like para que no se nos olvide y vamos a hacer el vídeo corto ya subí la tiktok ahí para los que desean verla listo y si quieren un solo número para hoy de mi parte yo les traigo este numerito 8008 vamos a dejar un like a compartir el vídeo para que más personas son en el canal les deseo muchos éxitos para hoy y nos vemos tarde